Mira estas imágenes ocurrió en San George, las autoridades respondieron a un accidente de varios vehículos precisamente en la I-15 el miércoles por la tarde, fue necesaria la extracción y varios pacientes fueron transportados en condición estable, autoridades recuerdan mantenerse alerta y pasar siempre sobre un carril si alguien es detenido en el arsén de la autopista.